Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bélgica 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bélgica La primera carrera de la segunda mitad de la temporada 2018 en la Fórmula 1 Y como sabemos el ganador de la carrera fue el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Que recordemos terminó superando al inicio de la carrera al británico actual líder del campeonato y actual campeón del equipo Mercedes Lewis Hamilton Que terminó segundo, tercero fue el neerlandés del equipo Red Bull Max Verstappen Y bueno, recordemos que además la salida estuvo marcada por un accidente en el que terminaron involucrados el alemánico Hülkenberg de Renault El español Fernando Alonso de McLaren Renault y Charles Leclerc de... y el monegasco Charles Leclerc de Alfa Romeo Sauber Y bueno, pero también fueron los primeros puntos del nuevo equipo Racing Point Force India Y bueno, fue una muy emocionante carrera y además el piloto de Ferrari, compañero Sebastián Fettel, Kimi Reikonen Terminó abandonando por un pinchazo que le proporcionó Daniel Richardo al principio de la carrera Y bueno, y además fue una gran victoria de Sebastián Fettel, así que muchas felicitaciones al piloto alemán por este logro Y bueno, espero que siga de la misma manera en Monza el Gran Premio Italia que se va a disputar este próximo fin de semana El 2 de septiembre y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao